Otra vez Tulum, balacera en restaurante. Murió el último sobreviviente a caída de avioneta. Y guatemaltecos tienen retenidos a soldados mexicanos. Los acusan de asesinato. Hombre, claro, verga, claro. Soldado, sanidad, José Alexander. Bienvenidos al caporal del 30 de marzo. ¡Comenzamos! Apenas dos días después del asesinato de una mujer a manos de policías en Tulum, este destino turístico ha sido nuevamente objeto víctima de la delincuencia. Te voy a mostrar un video de una cámara de seguridad de un restaurante ubicado específicamente en calle Centaura Sur, en el centro de Tulum, que fue atacado a tiros hace apenas unas horas. Hace unas horas, la noche de este lunes 29 de marzo. y te muestro el video. Quien habla está reaccionando a la grabación, aunque evidentemente no es mexicano, pero sí se trata de la grabación de este restaurante. Veamos. Ahora comienza, ¿eh? Guarda. Dime cosa para este. Guarda, guarda, guarda. Dime cosa para este. Tu marito y tu fillole. Y tú en casa. Dime. El restaurante se llama La Mini Quinta. Resultó herida en esta agresión una mujer, una turista española. Herida de un disparo en el pecho. Fue atendida por paramédicos de La Cruz Roja y trasladada a un hospital del municipio de Solidaridad, conurbado justo a Tulum. Al momento en que estoy publicando este video en YouTube, muy de mañana de este martes 30 de marzo, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este acontecimiento, ni municipal ni estatal. Ayer por la noche, yo te traje a este canal, justo este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura, de un ataque a tiros en playa Tortugas de Cancún, a plena luz del día, y en medio de turistas. Es más, esto es parte justo de lo que sucedió hace apenas unas horas. Es otra imagen. Si no lo viste, te dejo aquí la ficha de ese video. Recordarás que en ese video te hice notar que, atención con lo que está ocurriendo en Quintana Roo, porque en los últimos días hemos tenido acontecimientos de alto impacto en materia de seguridad pública. Y hago, y bien merece la pena, justo hacer esta recapitulación, a raíz justo de este ataque al restaurante de hace apenas unas horas. El pasado viernes 26 del marzo, de hecho te traje también a este canal este video, estás viendo en pantalla, el ataque a un bar. Al día siguiente se registró otro acontecimiento, justo el sábado 27 de marzo, la mujer asesinada a manos de policías. Y también, otro caso, otro dato también importante, todo este fin de semana que pasó, hubo negocios incendiados. Algunos en la zona centro de Tulum, presuntamente por accidentes, algunos de estos hechos lo adjudicaron a cortocircuitos, por ejemplo. Sin embargo, como lo ves nuevamente en pantalla, hablé justo de estos incendios, lo que llamó la atención es que se trataron de incendios de tres días consecutivos. Ahora bien, ayer te platiqué del ataque a la playa Tortugas en Cancún y también ahora la balacera en el restaurante. Atención con lo que está ocurriendo en Quintana Roo. Te comparto, te comparto aspectos del lugar posterior, del restaurante posterior a la agresión de hace apenas unas horas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. El pasado sábado una avioneta Cessna 401 modelo 1968 matrícula HBSHW se desplomó en Hermosillo, Sonora. Apenas dos minutos después de haber despegado del aeropuerto. Estás viendo en pantalla justo la imagen miniatura del video que te traje a este canal. En donde te detallé que esta aeronave ya tenía más de 50 años de uso. Ya también habían sido registrados algunos accidentes. Incluso el presidente, el entonces candidato a la presidencia en el 2018, Andrés Manuel López Obrador, utilizó también esta aeronave. El balance inicial tras el accidente fue de cuatro personas muertas, tres heridas. Eran siete las personas que iban a bordo. Entre los heridos, entre los sobrevivientes en aquella ocasión, iba el subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Sonora, Leonardo Siskomani. En los primeros minutos de hoy, ya de este martes 30 de marzo, la gobernadora Claudia Pavlovich ha informado de la muerte de Javier Laborín. El último sobreviviente a este hecho. Estamos hablando de que fallecieron desde entonces a la fecha ya los tres reportados como heridos para dar un total de este lamentable hecho de siete personas muertas. La totalidad de las personas que iban a bordo de esta avioneta. Estamos viendo en pantalla justo el tuit de Claudia Pavlovich. Dice, con profundo dolor, recibo la noticia del fallecimiento de Javier Laborín. Abracé la esperanza de su recuperación hasta el último momento. Descanse en paz. Mi familia y yo enviamos un abrazo con mucho cariño a sus hijos rogando a Dios. Brinde consuelo. Este es un acontecimiento delicado por todas las repercusiones que trae consigo y que puede también traer consigo. Uno, soldados mexicanos se encuentran retenidos en el extranjero. En específico, se encuentran detenidos retenidos en Guatemala. Dos, de ser ciertas las acusaciones en su contra, estaríamos hablando de una ejecución extrajudicial en contra de un extranjero. Tres, enciende también las alarmas sobre el trato de las autoridades mexicanas hacia los migrantes centroamericanos. Y cuatro, implica evidentemente el involucramiento de autoridades, el involucramiento de dos naciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que es el tema principal de este video. Te platico desde el origen de los acontecimientos. Ayer en el poblado de San José, Bacatum, municipio de Mazapa de Madero, esto en el estado de Chiapas, zona fronteriza con Guatemala, estaba un punto de inspección del ejército mexicano en donde soldados detuvieron un vehículo. Un vehículo con placas de Guatemala que viajaba, en donde viajaba una persona identificada como Elvin Mazariegos. Lo detuvieron para hacerle una inspección. A Elvin, de nacionalidad guatemalteca, le detectaron, según soldados, le detectaron mercancía ilícita. Mercancía que no ha sido detallada hasta este momento, solo han dicho que era mercancía ilícita. Y le preguntaron los soldados al guatemalteco el origen de esta mercancía. A lo que afirman militares mexicanos que el joven sacó un arma y entonces, entonces respondieron los soldados disparándole. Estás viendo en pantalla justo el vehículo en el que se trasladaba Elvin Mazariegos. Mazariegos, notarás, en el vidrio tiene ahí impactos de bala. ¿Qué ocurrió posteriormente? Habitantes de Mazapa de Madero, es decir, habitantes de Chiapas, del estado de Chiapas, mexicanos, retuvieron a los ocho soldados de este punto de inspección. Pertenecientes estos soldados al quince regimiento de caballería motorizada del municipio de Comitán de Domínguez. Ya retenidos los soldados mexicanos en territorio mexicano por mexicanos, llegaron hasta este punto habitantes de la Comunidad de la Esperanza. Esta comunidad ya es del lado guatemalteco. Eran habitantes guatemaltecos. Llegaron a este lugar donde estaban retenidos los soldados y entre mexicanos y guatemaltecos se llevaron a los soldados a territorio guatemalteco, en donde permanecen hasta este momento que estoy haciendo este video, en donde hicieron grabar a los soldados un video que te voy a mostrar ahorita, en donde estos soldados dicen sus nombres y dicen el regimiento al que pertenecen. La respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar en esta noche, en esta madrugada, motivo por el cual te estoy trayendo este video tan temprano. Del lado guatemalteco respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala con la condena de la muerte del ciudadano guatemalteco en territorio mexicano y dijo que funcionarios del consulado se estaban ya trasladando hacia el lugar de los hechos. Estás viendo el tuit de precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Dice, condena el trágico incidente en el que falleció el ciudadano guatemalteco Elvin Mazariegos Pérez en Mazapa de Madero, Estado de Chiapas, México. Funcionarios de la red consular van camino al lugar de los hechos para los procedimientos de rigor. Seguiremos informando. Pero también el canciller guatemalteco se pronunció vía Twitter sobre este hecho. Pedro Brollo, él escribió, el tuiteó, Exigimos a las autoridades mexicanas el esclarecimiento de los crímenes cometidos en contra de nuestros connacionales para que se haga justicia y estos hechos condenables no vuelvan a repetirse. Condenamos la trágica muerte del connacional Elvin Mazariegos Pérez en Mazapa de Madero, Estado de Chiapas. Nuestros funcionarios consulares ya se encuentran en camino al lugar para establecer los procedimientos conducentes. Esto es lo que ha tuiteado el ministro, el canciller guatemalteco. De lado mexicano, personal de la Fiscalía de Distrito Sierra Fronterizo llegó ya a la comunidad de Bacatum para iniciar investigaciones y de manera extraoficial se ha informado que personal de la Secretaría de Gobernación se está trasladando al lugar con el objetivo de rescatar a los soldados que se encuentran retenidos en territorio guatemalteco. Te comparto el video, el video que han grabado con los soldados mexicanos en territorio guatemalteco, no sin antes agradecer a los miembros de este canal. Muy probablemente este video no tendrá anuncios como la mayoría de los videos que estoy subiendo por las temáticas, por lo delicado de los temas. Este canal es posible gracias a los miembros del Caporal. Una cosa es la suscripción, otra cosa es la membresía. De hecho, tú te puedes convertir en miembro de este canal y apoyar este proyecto. Estás viendo en pantalla cómo te vuelves miembro. Ahí le pones en unirme y ahí podrás ver los detalles de estas membresías. Ahora sí, te comparto el video de los soldados, no sin antes recordarte. No olvides reventar el botón de like y suscribirte si eres nuevo aquí en este espacio. Veamos. Tenemos corazón, tenemos corazón, viejo. ¿Nombre y regimiento? Elías Domínguez Lara, perteneciente al 15 regimiento. ¡Oiga, bájenlo! ¡Bájenlo! ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Puedes repetir otra vez su nombre? Permíes Reyes. ¿Ya pasó? Cabo de Caballería Daniel Vizet. Cabo de Caballería Daniel Vizet de Vizcal, pertenece al 15 Regimiento de Caballería Motorizado. Caballaría Juan Carlos Manuel Álvarez, perteneciente al 15 Regimiento. Caballaría Romay Alejandro Vázquez Gómez, perteneciente al 15 Regimiento de Caballería Motorizado. ¡¿O se tiemblan las papas?! ¡Soldado Sanidad Jose Alexander Pineda Núlcova, perteneciente al 15 Regimiento de Caballaría… Los Nombres ¡Claro! ¡Claro! ¡Soldado Sanidad Jose Alexander Pineda Núlcova, perteneciente al 15 Regimiento! ¿Clarizan los nombres de Puertizcán? ¿Soldado de Caballería Daniel Vizcal, perteneciente al 15 Regimiento? Gracias.